¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, nuevamente Armando Gómez de Apalusa Estudio de Arquitectura y estoy aquí en el fraccionamiento San Roque, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, para presentarles otra casita, un poquito pequeñita, estamos en esta racha de pequeñas viviendas, el cual les quiero presentar es en esta entrada, el cual no tocamos, se nota que no tocamos, rescatando obviamente o respetando a este gran árbol de cupapé. Este es el fraccionamiento San Roque, estamos como a, ¿qué será? Tres cuadras de la avenida central de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, y nos encargan este proyectito de pequeña escala, pero de gran reto, que eso hace mucho la diferencia, al cual se tiene que trabajar de manera metabólica, es decir, por etapas, con un proyecto ya completo, espero por ahí poder mostrárselos en planta, el cual no tocamos este acceso, que veían ese rato, y se toma en cuenta este gran árbol de cupapé, que aquí en Tuxtla lo hacen dulce y es muy rico. Y este es el proyectito, estamos ocupando toda la, toda la fachada, tenemos 12 metros aproximadamente, porque es un terreno irregular, en el cual el volumen ya está enmarcando una doble altura, ya se alcanza a ver este volumen, cómo va a doble altura, aquí hay un estudio, la cocina y la estancia. Algo que es bueno comentarles es que nosotros hemos tratado de estar inculcando a los prospectos o a los clientes de qué tanto pueden usar ellos el comedor y no mejor presentarles una isla muy versátil, muy amplia, en el cual pueda servir para comer, dejando siempre estos pequeños detalles de corredores. Dense cuenta que aquí ya está el esqueletito, la frontera, para poder contener a una estructura ligera y poder tener este corredor y comer ahí los fines de semana. Al considerar también que el tipo de usuario, de cliente, es que la pareja trabaja, de que apenas se desayunan a Cinexpress y ya se van a trabajar. Entonces, ¿qué tanto pueden ellos requerir de esos metros cuadrados construidos que implica dinero para generar un comedor? Así que, al tener una fachada también hacia el sur, toda esta fachada le pega el sol completito y el sol en Tuxtla, cuando pega, pega muy bien, es un calor muy impresionante. Entonces, por eso dejamos esta cubierta apenas y una pequeña entrada de luz a este estudio, pero está abierta del otro lado. Noten la zona de servicio, es esta puerta de lámina, que va a tener el mismo color de todo. Igual la celosía, igual la trave. La trave va en color gris y todas las paredes van en un color beige, como es el chucum que se alcanza a ver aquí al fondo. Recuerdan que les comentaba que nosotros trabajamos muchos, como estrategia de diseño, algunos aspectos de continuidad en ciertos elementos. ¿Qué son los elementos? Para nosotros, en este caso, muros, piso y plafones. Aquí, por ejemplo, utilizamos el petatillo de ladrillo. Bueno, un ladrillo puesto de canto, asentado, de la región artesanal, el cual sigue su camino hasta convertirse en un muro. Esta cubierta va a llevar madera y por arriba va a llevar lámina y en medio una placa de unicel que nos va a servir de aislamiento acústico y térmico. Por eso tendríamos este espacio casi cerrado. No alcanzaríamos a notar esa doble altura. Vean este entorno, la vista que se alcanza a tener de este lado. Es casi un patio de maniobras para autos. Por acá estaba la bodega y por eso se está desmantelando aquí con el maestro. Y esta zona donde estoy parado es el servicio. Otra vez, vean esta línea, cómo se respetan las traves. Lo van a notar mucho en nuestros proyectos. Le damos esta jerarquía, ya que también por temas de sismicidad, las traves en Tuxtla deberían ser un poquito más aperaltadas, más amplias, como se notan aquí. Por lo regular siempre dejamos 15 por 20 cuando es algo común, pero Tuxtla Gutiérrez, sismos, es otra cosa. Vean este detalle también. Vamos a una continuidad sin pegarlo, sino que de manera perceptiva al abrir la puerta, lo que se genera de este lado en esta celosilla se repite aquí. Y este es un paso de servicio, todo este paquete de servidumbre que se tiene en la lavadora y por ahí entramos también a la cocina por este lado. Se seca la ropa y nadie lo ve. Por ahí están las tapas de registros. Llegamos hasta el patio del otro lado donde se va a hacer un departamentito. Voy a caminar por acá. Entro a la zona del corredor. Se supone que ya voy a estar bajo techo. Vean la silueta, la siluetita de la cubierta, cómo sí realmente protege del asoleamiento de la fachada sur. Y una vez entrando, corriendo un cancel que queda por aquí, que ya está trabajándolo, tenemos este elemento. Está solamente la textura partida a esta doble altura por esta pieza y un detallito estructural. Atrás de la tabla hay una columnita muy pequeña, el cual vamos a tener un fijo de cristal aquí, inferior, el otro fijo superior y este cancel es el que se abre. Remates visuales. Al entrar, tangible, la estancia muere aquí, pero visualmente muere en este muro. Todo esto van a ser plantas. Por ahí se va a sembrar un tambo sin fondo para agregar unos árboles y mucha vegetación. Al igual que este pasillo, también se encuentra con un cancel y tenemos otro jardín aquí, el cual va a llevar una escalera helicoidal para subir al estudio. ¿Dónde está el estudio? De este lado. Todo esto es la doble altura. Esa viga de refuerzo que no podemos evitar. O lo hubiéramos volteado, pero nos cambia las bajantes pluviales. Las traves que sí se respetan, que sí se notan. Y vamos a tener estas paredes que se van a repetir también aquí en los plafones. Toda esta zona, vean todas las cantidades de hoyitos que son disparos para la cocina y la isla que nos va a quedar más o menos de este lado por donde está la silla. De hecho, aquí están las instalaciones, los disparos. Todavía se van a mover un poquito más. Y con eso nos debe funcionar también el efecto del comedor. En este caso, porque ellos así lo piden. Tenemos detalles, afortunadamente, que se alcanzan a notar de ciertas filtraciones que se van a ir cubriendo por el tema de la losa. Pero una vez, en esta parte, como en esta fotografía, es estar entre dos jardines. Cancel de este lado, cancel por este otro lado. Y seguir el camino hacia la zona de las recámaras. Vean, la casa es muy pequeñita. Es un bloquecito. Lo que hablábamos del patio de servicios se encuentra detrás de esto. Obviamente, aquí va a haber una puerta, que es la de cocina. Y seguimos remarcando las traves, todo este punto. Tenemos un baño que van a compartir las dos recámaras. Esta vivienda fue un costo mínimo. Esa es la ventaja de ello. Y todo el acabado queda en este tono. Ya trae el tono ya de fábrica, desde que se va mezclando, como en la casa Patricia, que les presenté anteriormente. Se han preparado los canceles. Esta es una recámara. Y pasamos a la otra. Y vean lo que se observa. Tenemos un terreno bastante amplio. Una casa pequeñita. Una casa que no está en núcleo, porque como vieron, están los jardines dentro de... Y nos va a quedar todo esto para un futuro departamento al fondo, que nos vuelve a generar un patio central. Bueno, dos patios centrales, porque vamos a tener un pasillo en medio. Otro corredor amplio y más jardines. Es una fachada sur. Vean dónde está el asolamiento. No alcanza a entrar... Perdón, esta es la fachada norte. No alcanza a entrar el asolamiento. Por ahí, por temas de seguridad, se tendría que ampliar esto, que vamos a hablar con el cliente. Y ese tipo de árboles, que es la chilca, vamos a tratar de sembrarlo en varias zonas aquí, así como en el patio central. Al tener esta fachada posterior, mandamos los servicios. En este caso, nos queda el paso de servicio de este lado y la ventana de baño que se encuentra al centro entre las dos recámaras. El tinaco, que no alcanzaron a ver desde el que inició el video, porque está en esta zona, se va a tapar, obviamente. Hablábamos de que el cubo de la fachada frontal, que da hacia el sur, llega a ser muy incidente de calor, por lo cual apenas si se dejó una tronera de 40 centímetros de ancho y de piso a techo. En este caso, nos queda otra, otra de este lado y todavía esta puerta, que va a servir también de ventana. Es un poquito más abierta, porque no le pega el sol en este punto. Los castillos de la esperanza también, que ya se están dejando por aquí, ciertos disparos para que el proyecto completo se pueda realizar por etapas. Es algo muy importante, tratar de ser factibles y no estar haciendo proyectos que llegan a ser utópicos si no tenemos conocimiento del tope financiero con el usuario. Eso es algo que siempre preguntamos y que es muy importante conocer debido a que se quedan muchos proyectos en el tintero. Yo podría decir que es como un 80, 70 por ciento. En el caso, nuestro rango de bateo, figurativamente, pudiera ser de nosotros hacer el 70, 80 por ciento de efectividad en obra de todos los proyectos que diseñamos. Y bueno, de momento, eso es todo por esta etapa. Igual traemos 30 días aproximadamente para terminar esta obra, ya con los muebles, ya con la sesión fotográfica, la sesión de videos para que vean la siguiente presentación. Este es como un proceso constructivo, una etapa de diseño en la cual debemos presentarlas por ahí de octubre aproximadamente y poder explicarles un poquito más a través del canal. No olviden seguirnos, dejar sus comentarios, cualquier duda que tengan, con gusto se las vamos respondiendo. Muchas gracias y hasta luego.